En Izúcar de Matamoros se continúa llevando a cabo la venta de productos de temporada. El director de comercio, Santiago Cabrera, señaló que en los puntos de comercio se está vigilando que se cumplan con las medidas sanitarias para evitar riesgo de COVID. A que tome todas las medidas necesarias ahora que realicen sus compras para Todos Santos y invitarlos a la misma vez a visitar el corredor artesanal, donde el Honorable Ayuntamiento, atinadamente como cada año, ha dado todas las facilidades y todos los servicios para que la ciudadanía que asista a hacer sus compras ahí con los comerciantes responsables, quienes tomaron un taller bajo estas medidas de la nueva normalidad, pues vayan a consumirles. Recordemos que somos un municipio que estamos hasta el momento a la baja ante COVID. Sin embargo, no dejemos a un lado que hay un rebrote a nivel Estado y a nivel nacional. El uso de cubrebocas y el lavado de manos es obligatorio, además de que se han colocado filtros sanitarios. Entonces la invitación es utilizar cubrebocas, pasar los filtros sanitarios que tenemos ahí en las entradas, en los tres puntos de la expo venta responsable, aplicar gel, lavarse las manos si es necesario, ahí tenemos agua con jabón y pues realizar sus compras, que la actividad económica no pare. Recordemos que Izúcar no ha parado su activación económica desde que inició la pandemia. Todo esto gracias a que el Honorable Ayuntamiento tomó el control de la situación desde el pasado mes de marzo. Entonces la invitación en general a que sigamos haciendo los usos, costumbres y la tradición de nuestro querido Izúcar en Todos Santos, tomando las medidas necesarias de esta nueva normalidad. Gracias. Gracias. Gracias.